Hola, soy Alejandra de Fiamma, lencería y corcetería y malla. Fiamma es una empresa ubicada en Florencio Varela, que trabaja con sus propios diseños de corcetería, de mallas, y además escucho a las clientas y diseñamos juntas lo que se les ocurra. Ahora, trabajo con talles especiales, en corcetería, fajas, y además ahora incorporé una línea erótica. Así que te espero el sábado 9 y domingo 10 en la plaza. Los precios son los mejores. ¡Gracias!